Están en las manos ahí, con las manos como él sabe. Marañé, el día que tú te mueras, ¿qué va a pasar en Villa? Bueno, el día que yo me muera, se acabó Villa, porque el único que le iba a confiscar comía es de Marañé. Pero a ti hay que hacerte un monumento. Bueno, nadie hay. Pero tú estás pegado. ¡Viva Llewey! ¡Viva Llewey! Pero tú has estado en todos los ayuntamientos, Marañé. Digo, tú has estado en todos los ayuntamientos. En todos. Yo trabajé con Pedro Bovese, con todo dicho, y yo he trabajado. ¿Y con quién más? Con todo, con todo, con todo, con todo, con Fran, con todo esto. Yo he trabajado con todo. Ya Mulañé tiene un récord ya ahí, tranquilo. Dicen, no, Mulañé no me puede sacar, porque no lo quebré con ese Marañé. Me sacan con un tapo de tapón. Dicen los muchachos, yo no me meto, Mulañé, ¿qué le meto? ¿Y cuántos años tú tienes en el ayuntamiento? Bueno, tengo mucho. ¿Ya tú estás casi de pensión? No, Luis no quiere, porque ¿quién me da con la mierda? ¡Dígame, Luis! ¡Luis! 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 ¿Por qué llega a mí? ¡Jurga, el fracón! ¿Quién me da con la mierda? ¡Usted! ¡Aaah! ¿Qué me va a meter? ¿Y tú te comiste tu pan ahí adentro como si nada? Como si nada, pues yo me meto... Esto no tiene mierda. Yo me meto los hoyos. Sin miedo. Sin miedo. ¿Y tú nunca te has enfermado, Mulañé? Nunca, gracias a Dios. Tengo 56 años. Mira ese Marañé. ¿Y está duro todavía? ¡Ajá! Está bien, Mulañé. Sí, ya. El fracón tiene una hebra. Pues Mulañé está etapando aquí la cantarilla de los multi. ¡Ajá! ¡Bien! ¡Vámonos, a ver ahí! ¡Cuidado, Mulañé! Espérate. A ver si él te llega. ¡Vámonos! Al paso, al paso. Una hebra. ¡Dale! Al paso, al paso, Mulañé. ¿Ya te avisa ahí? Sí, dale. No te apura que si tú le damos por allí. Dale, dale para allá. Espérate, Mulañé. Espérate. Espérate. ¡Ya viste! Espérate, Mulañé, espérate. ¿Qué le dio? Sigue ahí, Mulañé, no te preocupes. ¡La misa! Sigue, sigue ahí. ¡Ya! Espérate. Espérate. Ahí está ahí, déjale, déjale eso. Ahí está ahí. Ahí va, ahí va. Ahí va. Dale. Vamos a darle a aquella. Vamos a darle a esa. Sí. Dale, síguele dando. Sigue para allá, Mulañé. Sigue. Sí. Espérate. Espérate, espérate, Mulañé. Espérate. No, no, saque aquella, saque aquella. Sigue aquella. Deja que saque la otra. Deja que la saque la otra. Deja que la saque la otra. Sí, sí, sí. Para allá, Mulañé. Por la esquina. Espérate, Mulañé. Espérate. Ahí sí. Ya, dale para allá. Dale para allá, Mulañé. Esa, ahí va. Hay que sacar esa. Por ahí. Hay que sacar esa. De verdad. Por ahí sí. Por ahí es donde cayó, donde cayó. Por ahí. Ya va atrás, por favor. Por favor. Hasta abajo se fue. Ahí sí. Ahí. No, así no. Así mismo, así mismo. Así mismo. Dale, Mulañé. Dale. Dale, Mulañé. Pa' ahí. La visa. Dale, pa' ahí. Ahí voy. Dale pa' allá. Cuidado. Pa' ahí le voy a dar refresco a Mulañé. Le voy, ahí. Dale, dale. Dale. Te, 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 te. Pane, te, te. Lo voy. Trabajando más. Trabajando más. Trabajando más. Trabajando. 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 Trabajando.